Que la corriente de este río te conduzca siempre a tu destino Y la brisa que acaricia no te frene y te lleve más deprisa Que los rayos del sol no te quemen y te den calor Que la suave llovizna te refresque y llame tus heridas Que mi voz no sea la guía si te acompaña y te llene de energía Que cada alto en el camino no sea el fin, solo un nuevo inicio Que las noches tan frías recobigen y siembran fantasías Que brillantes sonrisas se reflejen en cada esquina Y que el viento sople a tu favor Cuando llegue el tiempo de ese Salto al vacío quedarás No brindas tu alma Salto al vacío quedarás No pierdas la calma Y que tu vuelo cubra el sol Que el tiempo avive tu pasión Irreverente, rebelde, mirada al cielo Lo que ves es nuestro Y nunca nadie en la vida Te diga quién deberías ser Salto al vacío quedarás No brindas tu alma Salto al vacío quedarás No pierdas la calma Y que tu vuelo cubra el sol Que el tiempo avive tu pasión No pierdas la calma Salto al vacío Salto al vacío Salto al vacío Salto al vacío ¡Gracias!